¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Voy a darles el orden de eventos que creo que pasaron y luego volveré a repasarlos un poco para ponerlos en perspectiva sobre qué fue lo que causó el diluvio. Noé y los animales entraron al arca. Dios cerró la puerta. La selló. Yo pienso que un meteoro de hielo a menos 300 grados Fahrenheit entró al sistema solar y empezó a desmoronarse. Fragmentos del meteoro golpearon los planetas, creando los cráteres lunares y en otros planetas, y un montón de fragmentos hicieron los anillos en otros planetas, Saturno, Urano y Neptuno tienen anillos de hielo, y algunos fragmentos golpearon la Tierra, cayendo en los polos norte y sur, congelando a los mamuts de pie. Mientras el meteoro viajaba y se desmoronaba en el espacio, los fragmentos tendían a caer casi siempre en los polos por el campo magnético terrestre. Así la Tierra tuvo puntos fríos enormes. ¿Puntos fríos enormes, eh? Bueno, para poder entender por qué esto es una pendejada, es necesario entender las órdenes de magnitud generales del sistema solar. La Tierra es una noria gravitacional. Para poder escapar de esa noria, es necesario tener una cierta cantidad de energía. Esto usualmente se representa como velocidad de escape. La velocidad a la que debes lanzar un objeto para que escape la noria gravitacional terrestre. Para la Tierra, es como de unos 10 kilómetros por segundo. Esta también es la velocidad que un objeto cayendo desde el infinito a la superficie terrestre obtendrá. Así que si un objeto cae desde el infinito a la superficie terrestre, la golpeará a unos 10 kilómetros por segundo. Sin embargo, la Tierra solo es una pequeña jugadora en el perfil gravitacional del sistema solar. En negro, se muestra el potencial sentido por unidad masa en el sistema solar. Mientras en rojo, se muestra cuánto de este potencial es debido al Sol. Si nos alejamos, encontramos que se necesita mucha más energía para escapar del Sol que de la Tierra. Similarmente, un objeto cayendo al sistema solar, como lo es el cometa que menciona el creacionista, obtendrá mucha energía. Pues resulta que un objeto cayendo a la noria gravitacional del Sol estará viajando a unos 30 kilómetros por segundo para cuando llegue a la Tierra. Lo cual también es más o menos la velocidad orbital de la Tierra. Entonces, tomemos una unidad masa y colisionémosla con la Tierra a velocidad cometaria. Pues resulta que se libera tanta energía como para elevar la temperatura de esa unidad masa por unos 10.000 grados Celsius. Y cuando hablas de elevar la temperatura de un objeto por 10.000 grados Celsius, en verdad no importa si empezaste en el cero absoluto a unos menos 300 grados, o si trabajas con Celsius o Fahrenheit. Lo que sí es absolutamente seguro es que tal impacto no congelaría a los mamuts de pie. Los vaporizaría. Ahora evaluemos la cantidad de energía liberada por un impacto así. Esta chica está dentro de un metro cúbico. Un metro cúbico de agua pesa una tonelada. Recientemente, la sonda Deep Impact liberó un impactador pesando casi un tercio de tonelada en un cometa. El impactador golpeó al cometa a unos 10 kilómetros por segundo y liberó el equivalente energético de unas 4 y media toneladas de TNT. Ahora, si un metro cúbico de agua choca con la TNT, que es 30 kilómetros por segundo, eso liberaría suficiente energía como para elevar la temperatura de esa agua hasta los 10.000 grados Celsius. Ese es un equivalente energético liberado por 100 toneladas de TNT. Tendrían a caer siempre en los polos, por el campo magnético terrestre. Así la Tierra tuvo puntos fríos enormes. Ya demostré que los enormes puntos fríos estarían a unos 10.000 grados Celsius. Ahora, digamos que el tamaño del cometa es de solo 200 por 200 por 200 kilómetros. Mucho más pequeño que el que se muestra en la animación creacionista. ¿Cuánta energía liberaría un impacto así? Es difícil comunicar cantidades así de modo que se entiendan. Esta es una bomba termonuclear de 4 megatones. Una pared de hielo de 200 por 200 por 200 kilómetros chocando con la Tierra a velocidad cometaria liberaría la energía equivalente a 30 de estas bombas termonucleares por cada una de los 6.000 millones de personas que viven en este planeta. No hay ninguna diferencia si el cometa llega en una pieza o como fragmentos. Como quiera liberará la misma cantidad de energía. Esto es 30 bombas de 4 megatones por cada una de las 6.000 millones de personas que viven en el planeta. Si Noé en verdad hubiera estado en el arca, el agua hubiera sido el menor de sus problemas. Por esto los científicos tienen un saludable respeto por objetos que viajan a velocidades cometarias. ¿Por qué la gente se rea de los creacionistas? Y algunos fragmentos golpearon la Tierra. Cayendo en los polos norte y sur, congelando a los mamuts de pie. Solo los creacionistas no entienden el porqué.